Cómo quebrar nuestras nuevas zapatillas de punta Por Lisa Howell, fisioterapeuta especializada en danza Hola, hoy te vamos a enseñar a cómo quebrar tus nuevas zapatillas de punta Lo primero es traer los protectores que vayas a usar con tus nuevas zapatillas de punta y tener el talón de la zapatilla doblada al revés Ahora nos colocamos el protector, la zapatilla, arriba, pie en punta, eso es Para encontrar ese punto en donde quiero quebrar mi zapatilla tengo que deslizar mi dedo por el talón del pie y encontrar justo el punto donde termina el talón y empieza el pie es justo aquí, eso es Ahora lo marco en la parte correspondiente de la zapatilla Eso es, ya te puedes quitar la zapatilla Eso es, ¿veis? El punto donde tengo que quebrar mi zapatilla es justo aquí Quebrando la zapatilla justo aquí conseguimos una base bien plana y bonita y el talón queda arqueado Entonces empezamos por quebrarla, la giro al revés y muy despacio y suavemente voy presionando el talón hacia abajo Eso es, así Poco a poco la zapatilla va cediendo y lo voy sintiendo y lo voy haciendo poco a poco, eso es Movimientos suaves Giro Ahora otra vez al revés Al hacerlo así es una manera de asegurarse de que estamos quebrando la zapatilla justo en el punto donde debe ser quebrada en vez de más abajo donde lo que conseguiremos es perder ese punto de soporte Muy bien, ahora nos volvemos a poner el protector La zapatilla Eso es Bien, arriba, punta Muy bien ¿Ves? Aquí puedes observar una maravillosa línea en la parte trasera de la zapatilla y esto hace que se sostenga bien el pie, bien firme Aquí hay como una especie de curva, termina en curva donde sostiene el talón Y justo en ese punto la zapatilla seguirá cediendo pero no lo hará más abajo lo que hará que la zapatilla dure más y sea mucho más cómoda a la hora de bailar Muy bien, y ahora me gustaría enseñarte la diferencia que hay con una zapatilla que no está quebrada A ver, nos ponemos el protector La zapatilla Eso es, arriba Bien, vemos que esta zapatilla que no está quebrada no da esa sensación donde el talón está pegada a pesar de que el empeño está maravillosamente colocado pero no da mucho soporte seguro que nadie se atrevería a bailar con una zapatilla así además da la sensación que el pie vaya a salir de la zapatilla en la parte delantera y debajo del talón no hay soporte es probable además que si bailas con una zapatilla así se acabe quebrando justo en medio y tengas seguramente que comprar otro par Otra cosa que debemos hacer es quebrar la zapatilla en media punta Esto es mucho más fácil Coloca tus pulgares dentro justo en la parte delantera de la zapatilla y suavemente presiona pero mantén los demás dedos en la parte trasera para así sostenerlo bien Eso es, esto no hace falta que lo trabajes mucho ya que cada vez que eleves el pie en media punta y luego en punta completa irás trabajando la zapatilla y luego irás cediendo poco a poco Además la parte central debe quedar plana Muy bien, entonces ahora nos vamos a volver a colocar el protector, la zapatilla Muy bien, el lazo Eso es Recuerda siempre de atarte el lazo justo detrás del hueso del tobillo Así queda bonito y además mantiene bien el tobillo Eso, esta es la mejor manera de hacer el lazo Muy bien Perfecto Bien De pie Pie en punta Eso es Entonces para poner el pie en punta primero haremos una media punta Eso es Y luego una punta completa Esto es muy fácil Bueno, elévate Ponte en punta Punta Perfecto Vemos aquí una perfecta curva en la parte delantera de la zapatilla y en la parte trasera Además el talón está muy bien sostenido Eso es Puedes bajar Media punta Te recomendaría que antes de empezar a usar la zapatilla Realices un par de elevaciones para ir moldeando esa curva que ya hemos creado